cuando yo le pregunte el nombre y dice más su nombre así dame mi amor, voy a ayudar en algo porque también esta bicha es buena para improvisar, Nayeli a ver, no quiere ser dice, pero a ver cómo va a ser ayudemos, pues ayudemos marajita limoncita, pero le queda más naranjita creo sí, porque es como anda despejado so vialita también podría ser aquí en cualquier lado para colocar cualquier lado en cualquier lado oye el sonido déjame entrar hola Julito aquí está Julito ¿quién? ella wow regalemosle un aplauso fuerte para el compañero aplauso fuerte salvala también lo único recuerdo, hay más para acá para que la vea la cama, perdón la cámara zapatos embajada ¿cuánto está trajiendo? ¿cuánto? ¿cuánto está trajiendo? guau, qué chido un aplauso fuerte para su nombre perece que es Jalayuco ¿cómo es su nombre? Johanna ah, ella se llama Johanna ¿no la conocía? ¿no la conocía? ¿no la conocía? ya somos puños que no la conocían jajaja le tenemos una sorpresa para usted ¿le gustan las sorpresas? esta es hipotecola, le gustan las cervezas jajaja jajaja bueno, un aplauso fuerte para Johanna ay, yo le gusta el chambre jajaja un aplauso fuerte para Johanna un aplauso fuerte jajaja jajaja y aquí te regalo de bienvenida jajaja qué bonito de bienvenida dice que feliz cumpleaños jajaja ¿de cuánto? jajaja jajaja ¿de cuánto es el regalo? a saber jajaja jajaja no ¿la otra? jajaja 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 mire usted su prima tanto que la quiere que le trajo esta sorpresa mire jajaja 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 son dos ¿La letra todas la tenemos? o sea ¿cuánta se va a llevar la prima? ahí está la letra no tampoco le va aplazo fuerte para le dará un aplauso fuerte a la otra prima un aplauso fuerte para ella también las dos le darán un aplauso para ella un aplauso fuerte las dos un abrazo ¿De verdad? no ¡Dios mío! ¡Para mío! ¡Este tronco! ¡Oye sí! ¡Woo! ¡Venga! ¡Para mío! ¡Párense! ¡Dame abajo! ¡Párense, várense! ¡Párense! ¡Bárense! ¡Vení, traílo! ¡No! No te circula la sangre, esos zapatos muy tocados se quedan. ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Se baja la tequila! Una payasita nueva en el integrante del grupo. ¿En el integrante del grupo? Nueva integrante de nosotros, en el grupo de ustedes. ¿Te la vamos a llevar? ¡Gracias a Dios! ¿Qué problema? ¿Tiene que decir que ustedes la llevan bien? Bien, pero... No, el problema es que la envidia. Próximamente, ella se va a casar. Sí, se va a casar con Chayán. Después de casar con Chayán va a tener un par de choyones. A los nueve meses seguro varón. ¡Ey! La neta, la neta le digo. Una vez cumple años uno. No, un año. Toda la vida. Cada año. Una vez cumple un año. Siguiente año, ya son tus años. Los dos años, los dos. Uno qué es? ¿Unos años? ¡Ay, qué boza! No le digo, pues... Por eso no me gusta comer Marushan a mí, porque mire cómo eres el Peno 1. Jajajaja. ¿Y su mamá cómo ella no? ¿Ah? Ah, no, la de ella. Sí, la mamá de ella. Ah, Ana se llama. ¡Ah, no! Se llama Diana. Diana, venga. Diana, abuela mía. Abuela Ana, le habla chico le habla a este pedo feo le habla chico chilo mi mamá mi mamá este chilo es disfrazado de payaso le doy aplauso fuerte a la tía Ana que es tía de ella también Abuela Ana Abuela Ana la verdad yo no me gusta me relacionaba con personas asivas con mujeres asivas primero a mi no me gustan mayores segundo porque no me imagino la chava se llama Julio él tiene que llamarse Julio Carmen el chamaco tiene que llamarme Carmelo Chepa el tiene que llamarse Chepes verdad y ella se llama Ana como van a hacer a mi si yo soy chico jajajaja 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 una cipota que usted la ha criado jajajaja ya entendí jajajaja a los tres meses al siguiente cumpleaños jajajaja miren lo que es la marihuana jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja agüechus agüechus si a el se parece jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja 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 Esta señora mi tata está todavía vivo, pero gracias a mi tata está allá. Bueno, le voy a mandar un saludo a mi papá que está en el cementerio. No que eso, se llevó el televisor también, hombre. Mi papá, yo me llevo todo. Bueno, así que... Orgulloso. Gracias. De esta gran psicotona. Sí, me siento muy orgulloso yo también. No, yo no me siento. No, denle, denle. No, pues sí. Estoy feliz porque está cumpliendo 18 años. Y no sabe si ella tiene novio. Y ahí está usted. ¿Qué se ve? No me he dado cuenta. Prepárese camarada. ¿Tiene novio? No, cuenta ella en la batería. ¿Es su novio? Pero cuenta que otra cosa, hija. No, está buena, mamá. No, está buena. No, no, no. Y la payasada. No, 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 no. Eso te digo, vaya a besarte. No, 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 no. No, 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 no. Le traigo uno nuevo. Mamita, si le traigo otro nuevo, pues mejor quédese con él mismo. está joven va a traer uno nuevo le vas a traer uno nuevo esta le va a traer uno nuevo que no pelea con ella no le va a traer gastos, ni va a ser bolo a ver que clase de novio le va a traer piensen en ustedes le va a traer uno que trabaje ah que trabaje no le vas a traer un hombre, no le vas a traer un chulero un hombre un hombre o sea un hombre trabajador porque él no es trabajador huela tum 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 ya se llama ya se llama resentimiento resentimiento Jorge González así se dice la agrupación, olvídalo ya lo uso mi elito ya pediste permiso por ella? ya pediste permiso papá? con usted no? con él no, con él no solo con la abuela porque es más fácil solo con la abuela ha sido es cierto, es cierto ajá hoy toquenselo camarada toquenselo que hoy tiene 18 años ya la niña ahora es cuándo? ahora es cuándo? ahora es cuándo? ajá ay 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 aquí está ven venimos venia para ella para cuándo? ya lo vendió ya lo vendió ya lo vendió ya lo vendió vaya adentro vaya que lo quiero ver ese cierto así vaya hoy sí tiene que ver buena máquina que no se descontroló yo la neta yo tengo yo tengo mis cualidades yo con ella anduve cinco años de novio con ella que poquito cinco años anduve de novio con ella no se veía la mamá a los cinco años me dicen quiero que vayas a mi casa una señora que no se bajaba el cuete por diosito se bajaba un sub no se bajaba un sub 38 especial la vieja que Dios y Clarendina es viejita pero la vieja es una buena mujer espérate que se voy a tu casa hijo la neta te digo las cosas y las cosas que cuestan son buenas porque el amor así en la rápida no sirve 20 años estar con esta vieja feia gracias a Dios que es dueña de la central de Isalto tiene el azúcar pero no tengo piso porque ella va porque parece el azúcar esta fue la mía que tu le dices seguro que no te parece que te robaron que el día se parece una sugerencia porque no pide permiso con el papi que sabe que la mejor de la mejor seguridad es con el papá con la con la con el papá ¿cuál te dice el papá? no el papá de ella ya estaba palmado ahí es otro rollo no tenés que ir pero ya fui al cementerio y me dijo ¿sabes qué me dijo? ¿qué te dijo? no sé porque no podía hablar ¿por qué estás nervioso? ¿por qué estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿por qué estás nervioso? sí, sí, sí vaya, sí que la niña vamos a la neta estás helada está helada huela, helado, helado no, ahí caliente yo tengo una onda es que en serio está la par de un papi que nunca jamás se dé cuenta que una es novia de la chava yo te digo porque yo le he pasado yo le he pasado y me la han pasado bien así que felicidades a la señorita que está cumpliendo sus 18 años y espero la neta espero que su papi pues aquí está ¿qué pasó mi amor? mira, va a pasar a pedirle el permiso no sé pues si él tiene valorcito ¿los tiene ya impuestos? sí ¿por qué papi? porque el papi es un papayito